Sí, así contentos y felices por, bueno, después de dos años de pandemia, poder recibirlos a todos los que eligieron volver y aquellos que también, después de esta pandemia, por primera vez eligieron venir a Cacatía. Así que nosotros estamos felices porque advertimos que hay un número importante de turistas y también de familias de cacatieños que no podían venir hace mucho tiempo y que volvieron, regresaron y se reencontraron con sus familias. Y que ya es una tradición, una costumbre para nosotros que a veces tenemos que estar fuera de nuestra ciudad, de nuestro pueblo de Cacatía, elegir esta fecha para volver porque se vive un clima muy especial alrededor de lo que es las fiestas patronales, ¿no es cierto? Y entonces es la fecha que eligen todos, acomodan sus vacaciones, sus licencias, sus permisos y vienen a Cacatía, vuelven y se encuentran con su familia, con sus amigos, se comparte y creo que ese es el espíritu realmente propio de una fiesta patronal que solo los que vivimos en los pueblos tenemos el privilegio de contarlo y vivirlo. Hoy decía en ese marco, Intendente, el Obispo, en la homilía, justamente hacía como un llamamiento a no perder esos valores, esas costumbres que a la vez están tan arraigadas a la fe y que se transmiten de generación en generación. Bueno, comparto plenamente con el Obispo esas palabras en su homilía y creo que tiene que ver también porque él está siempre en contacto con Cacatía y habrá visto por imágenes, por las redes sociales, lo que fue ayer, por ejemplo, la llegada de los peregrinos, esto que contaba también el cura párroco, comunidades como Palmar Grande que salieron a las 2 de la mañana en plena lluvia, pero bueno, una lluvia que si bien te presenta una dificultad, pero al mismo tiempo era una bendición, nosotros estamos viviendo esta ola de sequía otra vez, producto de esta tercera corriente de la niña y bueno, nosotros consideramos que fue parte de una bendición que recibimos de la Virgen, de tener un poco de lluvia que nos dio un respiro y que nos permite focalizarnos a otras cosas mientras tanto porque sabíamos que empezaba a ser una prioridad atender los focos de incendio, concientizar a la población de que no quemen basuras, así que creo que lo que vivimos ayer, esta llegada de peregrinos a caballos, jinetes, de distintos lugares, en bicicleta, caminando, muchos también mojados por la lluvia, pero felices en el fondo de reencontrarse y volver a esta que es su casa. A veces son las características que busca ese turista, incluso en esta localidad que ha sido declarada Pueblo Histórico Nacional. Sí, yo digo que Cacatí tiene un patrimonio intangible que es la calidad humana de su gente, ¿no es cierto? Tal vez se pueda encontrar en otros lugares, en otros pueblos, cosas similares o mejores a lo que tiene Cacatí, pero hay una calidad humana que hace que la gente que viene siempre es bien recibida y hasta muchas veces no tiene más ganas de volver, o elige después volver, regresar a Cacatí, o ya piensa en formar acá su familia y se siente cómodo, ¿no es cierto? Entonces, eso se debe a este recurso patrimonial intangible, humano que tenemos los cacatieños, gracias a Dios, de que todavía tenemos una cierta inocencia en el sentido de que siempre lo recibimos en nuestras casas y no estamos poniendo por encima algunos problemas que ya se presentan en la ciudad, peligros de inseguridad, etc. Nosotros somos más confianzudos, como se dice, y eso hace que la gente se brinde y hasta mucha gente quiera obrar bien, así que generamos un clima muy especial. Por eso, en estas fiestas patronales, junto a los actos religiosos, nosotros generamos toda una agenda de eventos culturales, turísticos, como una idea también de reunirnos alrededor de otros eventos que no sean también los propios y que eran los más importantes, que eran los religiosos, porque la fiesta es transversal acá a toda la sociedad de Cacatí, independientemente de algunas personas que tal vez no practiquen el culto católico, ¿no es cierto?, pero que sienten en la fiesta un momento especial de nuestro pueblo.